El primer discurso como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue despedido entre aplausos y consignos como presidente, presidente. Y es un honor estar con Obrador. El ahora expresidente, Enrique Peña Nieto, se acercó a AMLO, y le deseó mucha suerte durante su mandato. Mucha suerte, señor presidente, dijo Peña Nieto al macuspano, posteriormente, se fundieron en un abrazo y un apretón de manos. Inmediatamente después, el expresidente se dispuso a salir del recinto de San Lázaro, sin dar declaraciones, ni ningún tipo de posicionamiento. Sigue en vivo la almohadilla toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. López Obrador Entre los que se encuentra una delegación de 100 funcionarios estadounidenses.